Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite en el que voy a explicar cómo va a ser el primer aniversario de Fortnite o al menos lo que ya se conoce. Tras un año de desarrollo en el juego han decidido hacer un evento especial para celebrarlo y de esta manera nos traen unos cuantos objetos que vamos a poder conseguir de manera gratuita a través de tres desafíos. Tenemos tres recompensas bueno en realidad cuatro la experiencia también es una recompensa y los desafíos son los que vais a ver a continuación en pantalla. Va a consistir en tres desafíos el primero jugar 14 partidas todo esto va a ser tiempo limitado después desaparecerá. El segundo desafío va a ser hacer 1000 puntos de daño a los oponentes y el tercer desafío baila delante de distintas tartas de cumpleaños. Esto me imagino que van a meter unas cuantas tartas unas cuantas o muchísimas tartas por todo el mapa y vas a tener que bailar en frente de ellas para ir completando este desafío. Con el primer desafío nos dan 5000 puntos de experiencia jugando tan solo 14 partidas son unas cuantas pero vamos que esto se completa fácilmente. El segundo desafío nos van a dar un sticker de un cupcake con un 1 del primer aniversario y por último en el de bailar delante de 10 tartas de cumpleaños nos van a dar un graffiti y una vez hayamos completado los tres desafíos vamos a desbloquear la mochila que estáis viendo arriba a la derecha justo encima de los tres desafíos. Todo esto es totalmente gratuito durante un tiempo limitado y a través de los desafíos. La verdad es que está muy bien ya que es una muy buena manera de celebrar el primer aniversario del juego ofreciéndonos recompensas y objetos y cosas nuevas para poder celebrarlo por todo lo grande. Así que bueno una vez dicho esto vamos manos a la obra partida en solitario y si os gusta el vídeo como siempre no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos ningún otro vídeo y que disfrutéis de la partida. Hombre lo tenemos voy a pillar esta escopeta obviamente y dame la munición vale cargamos esto gente por ahí dándose duro ya crea que no me había dado un chico en el ojo petazo pero si me ha dado eh este pobre hombre que no sé que hacía y unas benditas unos minis algo que nada para mí no encontraré yo nada para mí para curarme un poquito uff uff que bueno alguien me ha escuchado no vámonos ehh 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 no v 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 ¡Gracias! ¿Qué te creías chabón? ¿Estoy desentrenado o qué? Este también otro listo ¡Mira! ¡Gracias! Este también es listo, si Un fiera de competición A ver Esto por aquí Mira, esto se había quedado aquí Atascadillo Y se ha cargado al otro fenómeno por aquí Bueno, me ha quitado una baja Pero, al menos me he salvado Que estaba en plan medio sandwich, eh Me la estaban haciendo por dos lados al mismo tiempo Esto me lo puedo llevar Y esto también ¡Gracias! 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 Vale Hay gente ahí a la derecha Pegándose Este hombre fuera Voy a ir a lootearle Ah, que aquí dentro hay gente Ah, que aquí dentro hay gente No sé exactamente dónde, pero aquí hay gente ¡Gracias! 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 ¡Regias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ha muerto! Aquí en la puerta de la tormenta el tío ¡Oh! Uno para uno y no llevo muchos materiales Estupendo Voy a ir a visitarle Oh tío, lo tenia que haber tirado un poco mas alto y le he volado a la cara Nice, nice shot bro